Bueno Lutz, ha sido un año espectacular para Outbrain. ¿Qué balanza hacéis del 2019 y del desarrollo que habéis tenido dentro del mercado español? Bueno, la verdad es que sí que ha sido un año impresionante. Ya llevo siete años en Outbrain y la verdad es que se puede decir que esto ha sido unos años más más interesantes. Mucho crecimiento, muchas cosas también a nivel de empresa que han pasado. Lo que sí se puede decir que hemos crecido fuertemente también junto con nuestros partners, con nuestros publishers, anunciantes, sobre todo con los publishers destacados. Ahí tenemos por supuesto lo que es el Grupo Prisa, con el País, con el ASS, también La Vanguardia, Grupo Godot, con La Vanguardia, el Mundo Deportivo, el Confidencial, el Diario, con todos ellos hemos podido crecer y también hacer crecer todo lo que es la publicidad nativa. Y pues junto con ellos también hemos podido consolidar un año más el dirrazgo en la publicidad nativa. Llegamos al 95% de la población digital aquí en España. Y esto es bien gracias a las cosas que han pasado este año. Por ejemplo, también en el principio del año hicimos la adquisición de ligatos, la compra de ligatos. Y esto pues desde la compra y luego también por supuesto todo lo que es la integración de una empresa y finalizar esta integración ha sido interesante de este logo y nos ha también ayudado de crecer aún más. Luego final del año hemos también comunicado lo que es la unión entre Aoprita y Bula. Esto va a tener efecto más bien en 2020 por supuesto, pero también ha pasado este año. Así que pues para celebrar todas estas cosas, incluso hicimos una fiesta. Una fiesta al final del año. Al final sí, lo hicimos ya hace nada y la verdad es que es genial. Casi 500 personas celebrando con nosotros. Invitamos a todos nuestros partners, anunciantes y publishers. Y Lutz, a nivel de producto, ¿habéis integrado algunas soluciones, algunas novedades este año? Sí, 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 efectivamente. También en 2019 lo que hicimos fue un gran cambio en términos de lo que es el formato, cómo aparecen nuestras recomendaciones por debajo de un artículo. Normalmente, pues donde empezamos, en 2012, fue pues tener recomendaciones seis, cuatro recomendaciones, uno encima de la otra, justo por debajo de un artículo, como una parrilla, ¿no? Así lo hemos bautizado internamente. Y en 2019 lo que hicimos fue el cambio, para que metan todos nuestros partners, el cambio de esta parrilla, digamos, a una integración del FIT, lo llamamos Smart FIT, ¿no? El FIT. Y el FIT al final es, son recomendaciones tanto pues de patrocinados, pero también de recomendaciones internas, vídeos, ¿no? Entonces todo, digamos, integrado en un FIT y hacer toda la experiencia mucho más centrado en el usuario, ¿no? Porque hoy, mucho más personalizada, físicamente, entonces acorde de mi perfil y también pues teniendo en cuenta un poco lo que es la navegación natural de un usuario hoy en día, ¿no? Entonces si estamos en Facebook, en Instagram, siempre tenemos una navegación, hablando siempre de mobile, ¿no? Una navegación muy de un FIT. Constantemente pues tenemos nuevas acumulaciones para nosotros de contenido, publicidad nativa también, por supuesto, vídeos, etc. Y eso es lo que ya hemos adaptado este año. Bueno, ¿y la publicidad nativa qué crecimiento ha tenido en España y qué crecimiento ha tenido a nivel global este año? Sabemos que desde 2012 la publicidad nativa está creciendo constantemente y esto no ha parado. Entonces, sabemos que desde 2017 los formatos nativos ya cuentan por un 60% de todo el expense en los formatos digitales. Yo creo que ya es, es de verdad, es una... Es una fiesta importantísima. Vamos, es ya genial, de verdad. Y hay un artículo muy interesante del Huffington Post que nos habla un poco de la predicción también de 2020 y hasta 2025 y dicen que para España, por ejemplo, en formatos nativos, vamos a llegar a un spend de mil millones en 2020. Y para 2025 ya prevé un spend en formatos nativos de 4,9 mil millones en España. A nivel global son 85 mil millones en formatos nativos. Bueno, ¿y qué resultados destacarías sobre el estudio que habéis realizado a nivel europeo sobre Nativ en colaboración con Lumen? Correcto. Pues sí, hicimos un estudio de mercado con Lumen, es una agencia independiente que se dedica a este tipo de investigaciones. Lo hicimos en UK, en Alemania, en Francia y queríamos saber un poco, entender más cuáles son las preferencias, digamos, del consumidor acerca de qué tipo de formatos se está consumiendo, en qué entorno se está consumiendo esos formatos publicitarios y también entender qué le da más confianza, dónde hace más clic, y también la intención de compra. Y el resultado, pues ha sido bastante claro. Entonces, formatos nativos y también entornos premium dan más confianza que puede ser un entorno en las redes sociales o quizá formatos publicitarios normales, digamos, que conocemos. Un 44% más de confianza da el formato nativo en un entorno premium. Y un 21% más de clics estamos consiguiendo, digamos, en esos entornos con la publicidad nativa y la intención de compra es un 24% más en esos entornos. Así que yo creo que es una, de verdad, muy buena noticia. Vale. Y sobre el estudio de biohabilítica visualizada en España en colaboración con Sapio, ¿qué nos cuentas? Muy interesante ver ese estudio, sobre todo porque lo hicimos enteramente aquí en España y la verdad es que lo que se puede destacar, y hay que tenerlo muy, muy en cuenta, es que la visibilidad no es igual un mayor engagement. Entonces, para muchos anunciantes la visibilidad es como el KPI más importante, pero hay que ver un poco más hacia allá. Y ahí, en el estudio, nos ha revelado que un 58% de los consumidores no recuerdan la marca de, por ejemplo, un vídeo, de un formato vídeo que hoy lo tenemos, digamos, rulando aquí en España en los diferentes medios. El consumidor, 58%, no recuerda la marca. Entonces, en realidad, dinero perdido, ¿no? Entonces, es una pena muy grande. Incluso es más. Entonces, el 92% de los consumidores nos han confirmado de que les molesta, por supuesto, les molesta un vídeo que puede ser el pre-broad, la interrupción, digamos, de un vídeo, de una información que están viendo. El 92% ha dicho que incluso están desarrollando una actitud negativa hacia la marca, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante grave. Bueno, Luz, y alrededor de la publicidad negativa han surgido muchísimos mitos. Sí. ¿Cuáles destacarías y por qué? Bueno, uno, y eso fue quizás el primero, es la escalabilidad. 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 Necesito otro café, creo, para decirlo mejor. Pero ser escalable, digamos, en publicidad nativa es algo que, desde luego, la publicidad nativa es totalmente escalable. Desde luego. Solo pensamos, por ejemplo, en Outbrain y junto con Samantha, que es nuestro DSP nativo, llegamos a gestionar 8,5 mil millones de páginas vistas al día, ¿vale? Yo creo que ahí hay, de verdad, espacio para todos los anunciantes, sin duda ninguna. Y luego también, pues, muchas anunciantes a veces dicen que no tengo contenido para la publicidad nativa. Y, simplemente, pues, si un anunciante hoy está utilizando Facebook o cualquier otra red social con publicidad, esto es publicidad nativa y se puede perfectamente utilizar dentro de una red como Outbrain y Samantha. Bueno, Lutz, para terminar con toda la información que manejas, ¿qué predicciones tienes para 2020 y qué crees que va a marcar el año? ¿Qué tendencias destacarías? Sí. Bueno, yo diría que hay tres cosas que hay que tener en mente para 2020. Uno es el tema de la programática y nativo. Otro es el vídeo nativo y también el audio nativo, ¿no? Estas tres cosas para 2020 tendrán su relevancia desde luego. Empezando con la programática nativa. Entonces, un dato de verdad importante es que, si hablamos de display digital normal, ya 90% de esta publicidad se maneja a través de la programática. Impresionante. Por fin ha llegado y, de verdad, el 90% ya se gestiona a través de programática, la publicidad display normal. Nativo, todos los formatos nativos están ya simplemente siguiendo, digamos, este trend. Y para 2020, me atrevo a decir que 80% de los formatos nativos ya se van a gestionar también a través de la programática. Y luego, pues, el vídeo nativo. El vídeo nativo también, pues, va a tener su desarrollo de, pues, al hilo de que acabamos de comentar, ¿no? Cisco, la empresa Cisco, prevé para 2021 que el 80% del tráfico de internet será vídeo. Claro. Entonces, si tienes en cuenta este hecho, entonces tienes que tener en cuenta que, en realidad, lo que vamos a hacer es, vamos a consumir mucho más vídeo a través de internet informándonos sobre el día a día, pero también informándonos, pues, acerca de productos que queremos comprar. Y ahí, imagínate, si tú ves un vídeo y un anunciante te obliga a ver su anuncio antes de que tú puedas acceder a este vídeo, no es positivo. Y, por último, pues, el audio nativo, el native audio. Hemos visto y creo que todos ya nos hemos sorprendido, pero el podcast está creciendo a unos ritmos impresionantes y, pues, muchos medios también ya han sacado sus podcasts para informar de forma, a través del audio, a sus lectores, oyentes. Nosotros, nosotros tenemos nuestro podcast. Magnerecto tiene el podcast también, entonces, eso es algo que también hay que descartar, descartarlo, y esto también obliga a las marcas a pensar en las características de su marca en términos de Audi. Bueno, fenomenal. Pues, muchas gracias por todas estas claves que nos das para el 2020 y esperamos que se cumplan todas estas predicciones. Vamos a ver. Que son muy positivas. Esas tres, quizás, van a ser claves, pero, bueno, van a ser muchas más cosas. Y muchas más que pueden venir y que no predicimos por ahora. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.